La vida que depende de todo, la vida de cada emoción. El aplauso de las nueve es en agradecimiento a ese que en el sufrimiento de la enfermedad se mueve. Aunque nos parezca breve, es otra su magnitud, porque trae en una luz, siempre en su justa medida, aplausos para la vida, la esperanza y la salud. Cuídate mucho en vigilia, porque cuidándote a ti, así me cuidas a mí y cuidas a tu familia. Al médico que te auxilia, no lo aplaudas solamente. Sé sobre todo consciente que él por nosotros se expone, para que no se expansione este virus inclemente. Y recuerda, por ti, por mí, por todos, quédate en casa. ¡Gracias!